Vive con nosotros el único viaje que te lleva a conocer a tus equipos favoritos a España. Real Madrid versus Atlético de Madrid y Barcelona contra Valencia. Vive la pasión del fútbol con nosotros. Comienza tu recorrido por la capital de España, hogar del Real Madrid y Atlético de Madrid, a quienes verás enfrentarse en el derbi de la ciudad en uno de los partidos con más rivalidad de todo el mundo. Después viaja a la clásica pero a su vez moderna ciudad de Valencia. Recuerda que verás al equipo de esta ciudad enfrentarse al Barcelona en el Camp Nou unos días más adelante. Realiza una pequeña parada en el típico pueblo de Peñíscola, donde podrás ir calentando tu garganta antes de llegar a tu siguiente destino, Barcelona. Tu siguiente destino es la ciudad blaugrana, Barcelona. Ciudad llena de fiesta, lugares icónicos por conocer y sobre todo fútbol. Es aquí donde verás el encuentro entre el Barcelona y el Valencia. Vive esta experiencia de 12 días con vuelos y guía en español. El viaje de tu vida comienza en Madrid, con una visita panorámica de la ciudad, donde la recorrerás con tu guía y compañeros de viaje. Tendrás días libres para conocer Madrid a tu ritmo, beber en algún bar, comer las clásicas tapas o visitar los lugares más importantes de la ciudad. Esperemos que estés listo para este momento, ya que te llevaremos a vivir la pasión del fútbol en el histórico Santiago Bernabéu. Donde verás en vivo el derbi de la ciudad entre el Real Madrid y Atlético de Madrid. A la mañana siguiente puedes recorrer la ciudad libremente. Alístate para viajar a Valencia, conocida como la ciudad de las artes y las ciencias, donde tendrás un recorrido peatonal de mediodía. Además recuerda que verás al equipo de esta ciudad enfrentarse al Barcelona unos días más adelante. Sigue por la costa y visita Peñíscola, playa, fiesta y un lugar donde pasarla de lo mejor con tus amigos. Ahora llega a Barcelona, donde tendrás una visita panorámica para empaparte de la cultura de la ciudad, conocer sus monumentos, museos y sitios más importantes. Prepárate para conocer uno de los estadios más importantes del fútbol mundial, el Camp Nou. Y vive un partido que sin duda va a definir la temporada, Barcelona contra Valencia. Finaliza el recorrido con más pasión en Madrid, donde tomarás tu vuelo de regreso a México. Vive el fútbol con Local Adventures.